bueno como ayer fue mi cumpleaños y nadie me puso globos hoy vamos a jugar con globos el juego es como cuando juegan la papa caliente a ver a quien le tendría quedando el globo entonces vamos a empezar bueno vamos a empezar le vamos a dar la pesta sigla, sigla, sigla rápido, 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 rápido no se revienta, no se revienta no se revienta no se revienta no se revienta pero allí estamos juntas el señor no se revienta dale dale él no se revienta no se revienta Esa es buena Tócalo Siempre con él Esa negra esa no la miro Aquella tiene miedo Ay Dios mío Me toca a mí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Pon el calabate Florino Se le reventó la fuente ¿Qué es lo que le dice que no tenías aguas? ¿Qué es lo que le decía? ¿Qué es lo que le dijeron? ¿Qué es lo que le dije? ah 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 el que es la última mujer que muere la tila ¿por qué es Héctor? ay no Dios mío el que no se mojó hay que hay que inflar más yo les dije que está para que a ver tenemos que mojar pero más de algunas veces no se va a mojar para que se haga porque se vaya el secreto dale se coge una rápida aquel era dale no se va a mojar no se va a mojar no se va a mojar si no le tira con respeto no se va a mojar es que la única que vamos a hacer es que guacamole no no mira 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 pílase para arriba para arriba Se alegró Ya le gustó para arriba Cállate Si me quiere abonar Para hacer Para arriba Ay 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 La brazo se siente que yo No 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 Para arriba Para arriba Para arriba Algo hace para en alto Ay 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 a la planta la tira y 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